Te gusta cuando te provocan, te dejo con la ilusión Puedes ver pero no toques, baby vete y pérdete en tu imaginación Sabe que te alborota, porque no hay imitación Yo sé que a veces quiere otra, pero se te olvida cuando tú no tienes ropa Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom, quiere de mi cuerpo pero no me da el mundo Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom, quiere de mi cuerpo pero no me da el mundo Ya sabes, yo soy cualquiera, cualquiera Me avises cuando lo entiendas, si no te quedas atrás Si no te quedas atrás Si no te quedas atrás Sigue, sigue, dale, sigue, sigue, dale con el tiempo y yo te doy lo que tú pides Sigue, sigue, dale, sigue, sigue, dale con el tiempo y yo te doy lo que tú pides Solo con un beso de mi boca, se te olvide todo el sufrimiento que te toca a ti No te confundes o equivoques, porque lo único que quiero es que te enfoques en mí Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom, quiere de mi cuerpo pero no me da el mundo Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom, quiere de mi cuerpo pero no me da el mundo Ya sabes, yo soy cualquiera, cualquiera Me avisas cuando lo entiendas, si no te quedas atrás Si no te quedas atrás Si no te quedas atrás Pasito, con tiempo, momento, lo siento Pasito, con tiempo, momento, suavecito Pasito, con tiempo, momento, lo siento Pasito, con tiempo, momento, suavecito Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom Quieres de mi cuerpo pero no me da el mundo Baby dale boom boom, no te pures zoom zoom Quieres de mi cuerpo pero no me da el mundo Ya sabes, no soy cualquiera, cualquiera Me avisas cuando lo entiendas Si no te quedas atrás Si no te quedas atrás Si no te quedas atrás